Muy buenas a todos, soy GraninGang y bienvenidos a un nuevo vídeo más, soy TheLisinGranCross El día de hoy chicos traigo ni más ni menos que la guía del boss del demon Crocswell o como queráis llamarlo De este nuevo boss cocodrilo, si cocodrilo de este nuevo boss cocodrilo que la verdad es que al principio Cuando lo, digamos me enfrente a él fue un bastante pero bastante coñazo por decirlo así Fue un tremendo, fue muy pesado, fue bastante pero bastante pesado Pero por aquí os traigo la guía para ayudaros y demás ¿no? Así que sin más chicos antes de empezar con el vídeo me encantaría que dejaseis un pedazo de like Y un pedazo de suscripción que siempre os agradezco porque hay tanto amigo al canal muchísimo De verdad que si chicos también podéis compartir el vídeo que os agradezco muchísimo Y también tenéis mis redes por aquí abajo por si bueno ya sabéis queréis mirarlas, demás O simplemente hablar conmigo o lo que sea ¿no? También tenéis el Discord por aquí abajo y demás por si queréis darle caña Sin más gracia vamos a darle caña ya 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 al vídeo Que por aquí tenemos a todo el tema del boss Crocswell, batalla de jefe del evento Y vamos a comentar todo el tema de, bueno por lo que comento siempre ¿no? Por aquí tenemos la típica barra de recompensa en la cual si lo hacemos un total de 20 veces Pues podemos conseguir 5 diamantes aparte de todas las cosas de demonios Que yo sinceramente hay alguna vez que bueno pues no me lo he hecho todos los días Todas las veces que podía Porque sinceramente me parece demasiado, demasiado, demasiado pesado Y muy aburrido de pasar este boss sinceramente Y luego por aquí tenemos todo el tema de la tienda ¿vale? La cual pues podemos intercambiar todo el tema de las partes que nos dan Por sus, por sus, bueno por sus no, sino por las recompensas que están bastante, pero bastante bien Como el tema de componentes, perfumes tal, piedra del despertar, martillo de Beisel También todo el tema de los gorritos estos exclusivos para Van, The One y Merlin O más que The One es Canon en general Y que viene muy pero que muy bien la verdad Así que bueno por aquí lo tenemos y sinceramente recomiendo que compréis antes todo el tema de lo de las skins Este boss, ahora lo veréis ¿vale? Ahora lo veréis en el gameplay Pero es un boss el cual hay que digamos llevar Llevar personajes que le causen ignites Es decir llamas Porque va a deshabilitar su barrera Y bueno vamos a enseñaroslo un momento por aquí en extremo ¿vale? Vamos a ver lo que hace evidentemente por si tenéis alguna que otra duda Ya sabéis su primera habilidad lo que hace es que aplastamiento de croc Que inflige daño de golpe de potencia equivalente a un 160% a un enemigo Luego también tenemos esto de aquí que te escupe en toda la cara que lo que era Golpe apuático efectivamente elimina los bufos Lo cual mucho cuidado con ese golpe Luego esto es muy importante ¿vale? Lo de lluvia de barro es muy pero que muy importante que lo tengáis en cuenta ¿Por qué? Porque dice deshabilita las habilidades de desventaja de todos los enemigos ¿Qué quiere decir con que deshabilita todas las habilidades de desventaja? Pues que te va a deshabilitar todo el tema de los ignites ¿vale? Te va a quitar que le puedas usar las llamas Por lo tanto hay que usar algunos personajes específicos para derrotarlo Pero que son personajes que al fin y al cabo todo el mundo puede tener o ya tiene ¿no? Así que mucho cuidado con este ataque que ahora lo veréis en el gameplay y demás Que es que es jodido ¿eh? Luego chorro de agua que simplemente que ataca Y todo el tema de su movimiento definitivo Que cancela ventajas y posturas Es decir cancela bufos, posturas Y todo ese rollo sobre un enemigo Y aparte te aturde Y es muy malo que te aturda porque básicamente cuando te aturde No puedes cambiar de equipo Porque ya sabéis que este boss tiene una nueva mecánica Tiene una nueva mecánica la cual ¿vale? Bueno aquí cuando ya cambia de fase a la fase 2 Pues al total lo que vendría siendo una postura aquí ¿vale? Espalda dura Mucho cuidado con esto Porque reduce el daño recibido en un 80% Y hay que tener mucho pero con mucho cuidado En fin a lo que quiero llegar ¿vale? Yo lo voy a hacer evidentemente en difícil lo vais a tener Llevo este equipo ¿vale? ¿Por qué llevas este equipo? Porque Monspeed con la ulti causa muchos ignites ¿vale? Llena de llamas a lo que vendría siendo el boss Luego llevo a Elizabeth para que recargue la ulti Tanto de Monspeed como de Scanor Y diréis ¿por qué llevas a Scanor? Pues Scanor aparte de pegar muy porque muy fuerte Lo que hay que tener en cuenta es que tengamos activo Todo el tema de su movimiento definitivo Tenerlo activo casi siempre ¿Por qué hay que tenerlo activo casi siempre Todo el tema del movimiento definitivo de Scanor? Porque ya sabéis que el movimiento definitivo de Scanor Lo que causa es inmunidad ¿vale? Le da inmunidad al personaje ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el boss te hace todo el tema de la lluvia de barro Que te cancela las habilidades de desventaja No va a poder cancelarte el Cruel Sam Por lo tanto el Cruel Sam lo que hace es que da llamas al enemigo El Cruel Sam más la ulti de Monspeed Combinas un montón de llamas Por lo tanto vas a poder quitarle la barrera esa Y vas a poder llegar a hacerle bastante daño No sé si se me llega a entender ¿no? Luego también el movimiento Digo el plato que aconsejo comer aquí Es ni más ni menos que el de movimiento definitivo Y diréis ¿por qué el de movimiento definitivo? Porque te va a dar un orbe más Para tener antes la ulti de Elizabeth Y así poder recargar antes la ulti de Scanor Y la ulti de Monspeed Hay que rushear tanto la ulti de Monspeed Como la de Scanor como ya os he dicho Y primero evidentemente hay que tirar la delidiosa Ahora lo veréis en el gameplay ¿no? Luego tenemos por aquí el siguiente equipo ¿vale? Que yo he elegido a Feldris Porque quita orbes del enemigo Lo cual puede venir muy bien Para que no nos pegue prácticamente nunca el movimiento definitivo Luego tenemos al Meliodas este Que antiguamente se usaba mucho más para Demon Holex Ahora no, evidentemente porque hay muchos personajes nuevos Que sirven más que él Y este Meliodas Lo que queremos hacer con él es meterle Ignite ¿vale? Es meterle Ignite Es decir llamas a lo que vendría siendo este boss Pero claro hay que tener mucho porque mucho cuidado Porque aquí sí que no nos puedes Aquí sí que no puedes quitarte todo el tema de la desventaja Que te quita, hace la lluvia de barro Y te cancela todo el tema de las habilidades de desventaja Y aquí no puedes hacer nada Bueno sí que puedes hacer Mentira, mentira Sí que puedes hacer Casi se me va la cabeza Lo que puedes hacer aquí Para evitar que te cancele Las habilidades de desventaja de este Meliodas Es básicamente mover carta Porque Feldris tiene lo que vendría siendo El mandamiento ese Que lo que hace que cuando mueves una habilidad O lo que sea Cancelas todas las desventajas Por lo tanto puedes usar las habilidades de Ignite Y con un cerrojo luego para básicamente Hacer rank up y meter más daño Así que bueno chicos Os dejo con lo que vendría siendo el gameplay Espero que os haya servido esta previa explicación A lo que vendría siendo el boss Crocswell Y nada más chicos Nos vemos ahora en el gameplay Vale chicos ya estamos por aquí Con todo el tema del boss Crocswell Vamos a darle caña ya de ya a este boss Ya os digo vamos a tirarnos la comida de movimiento definitivo Como os expliqué previamente Y nada vamos a ver que tal se nos da Lo vamos a hacer en difícil Porque en extremo es demasiado pesado sinceramente Podéis intentarlo también con este equipo y demás Pero yo voy a hacerlo con este Que yo creo que en difícil se puede llegar a explicar bien Ya que tiene la misma mecánica prácticamente Que el boss en extremo Solo que en extremo es más duro de matar Evidentemente Pero bueno Aquí la técnica es la que he explicado previamente Rusear ulti de Elizabeth Recargar también la ulti de Monspeed y de Scanner Es decir Rusearla Y ya sabéis Mi Monspeed no tiene ni super despertar Ni nada por el estilo Tiene la ulti creo que de hecho 3 de 6 O 4 de 6 No la tiene ni 5 ni 6 de 6 Así que también Aún así viene muy porque muy bien Ahí está Ya tenemos ruseada la ulti de Elizabeth Por lo tanto Ahora solo falta tirarla Juntar cartas de Monspeed Y tener el movimiento definitivo de Monspeed Para lo que vendría siendo el turno siguiente O el siguiente Así que bueno Por aquí está Nos ataca evidentemente Ya os he explicado la habilidad Digamos más Perjudicial de este boss Que es básicamente que te tire la bola esta de barro Así que Por ahí está Vamos a tirar esto de aquí Combinamos Y ya tenemos ulti de lo que vendría siendo Este señor de aquí De Monspeed Para el turno que viene Muy bien Nos queda un orb también para recargar la de Scanner Por lo tanto también vamos a rusearla Muy pero que muy pronto De momento no nos hace falta No nos hace falta cambiar Al otro equipo De hecho diría yo que Este boss en difícil Se puede pasar simplemente con este equipo Con este team Y ya si quieres pasártelo en extremo Pues tiene básicamente El team del Meliodas Del Celdris Y del Gopher Que os he enseñado Ahí está Nos pega aturdimiento Con todo el tema de su movimiento definitivo Nosotros lo que vamos a hacer Es básicamente Mover ahora cartas de Scanner Y también tirar todo el tema De la ulti de Monspeed Evidentemente Como hacemos todo el tema De lo del movimiento de Scanner Ya podemos usar el Cruel Sun Porque tenemos inmunidad Y ya usamos el Cruel Sun Le sumamos un Ignite más Le hacemos la ulti De lo que vendría siendo Monspeed Le sumamos otro Ignite más Y ahí está Ya tiene unos cuantos Bastantes Ignites Lo cual va a hacer Que pronto se le quite la barrera Porque ya sabéis Que cuanto más Ignites Tenga este boss Pues antes le vamos a quitar La barrera No sé exactamente Cuántos son Pero vosotros Metedle Ignites Hasta que se le vaya la barrera ¿Vale? ¿Vale? No sé qué he dicho ¿Vale? 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 Así que bueno Luego ¿Qué más? ¿Qué más? Sí Básicamente hay que seguir Metiéndole Ignites Pero claro Aquí no tenemos más Ignites Así que lo bueno sería Quitarle la ulti Con el Cedris Meterle Ignite Con lo que vendría siendo El Meliodas Y por aquí Estaría ¿Vale? Ahí está Le quitamos la ulti Le metemos un Ignite más Yo diría que para el siguiente turno Puede que se le quite ya el escudo Realmente no No tengo total seguridad Pero ahí está Tenemos más Ignites De Meliodas Y ahora mismo Nos va a pegar la bola de barro Tan perjudicial que dije que es Nos deshabilita todo el tema De las desventajas Pero nosotros Como ver cartas Podemos hacer la de Pegarle más Ignites A este boss Pero bueno Ahí está Pues parece ser que ya llegamos A la fase 2 No ha hecho falta Ni muchísimo menos Así que bueno Aquí lo importante sería Cambiar Pegarle lo que vendría siendo La ulti de Scanner Diría yo Pero bueno Vamos a pegarle aquí Con el Monspeed Sigue teniendo los Ignites Y yo creo que bastante daño Le vamos a hacer Bueno tampoco tanto Tampoco le hacemos tanto daño Pero bueno No pasa nada Yo creo que lo matamos Fácil 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 Ahora Scanner Le va a meter un guantazo Bastante importante Y para el siguiente turno Lo que vamos a hacer Es básicamente Pues seguir pegando Con Scanner Monspeed Y luego para O sea Vamos a ver En este turno Vamos a terminar Con Monspeed Scanner Y para el siguiente turno Terminamos con Ulti de Scanner Y yo creo que debería De matarlo Y si no Por eso con alguna Que otra carta más Debería de morir Vaya Así que bueno Por aquí lo tenemos Boss Crocswell Muy bien Todo lo que tú quieras Vale Hazme todo lo que tú quieras Crack Muy bien Ahí está Estamos en nuestro turno Y deberíamos Bueno Debería De lo que vendría siendo Morir Vale Yo creo que debería de morir Y si no muere Pues se va a quedar Literalmente A nada Ahí está Debería de morir Vamos Ahí está Y con la bola Esta de Monspeed Que hace así Con el chasquido Hace así Debería de morir Efectivamente Ha muerto Y ya lo tenemos En el siguiente turno Vale Ya tenemos el siguiente turno Por aquí Muy bien Ahí está Lo tenemos por aquí Y yo creo que esto Ya easy Completamente easy Vale Hacemos todo el tema De nos vamos a curar Por si acaso Tiramos el de Monspeed Para meterle Ignites Y si no muere ahora Muere en el siguiente turno Vaya Y ahora Al usar Recordad que Usar la ulti de Scanor En el último momento Porque se quita la inmunidad Así que muy importante Efectivamente Se ha quedado a nada de vida Ahora prácticamente Va a morir Con un hachazo de Scanor Así que bueno Porque lo tenemos Vale Bastantes cartas de Scanor Bastantes cartas de Monspeed Algunas que otras de Elizabeth Y ahora Pues nos ha atacado a Monspeed Que sinceramente Pues ahí está Ya os digo En extremos Es donde más Más y más vida quita Pero por eso mismo Lo estoy haciendo difícil Ahora mismo Porque en extremos Es una tontería Hacerlo ahora mismo Por lo menos Yo creo que Queda bastante bien explicado En este En este Y ya si me decís Aquí abajo en los comentarios Que queréis que lo hagan Extremo también Para que podáis O tenéis dudas O lo que sea Aún así Después de haber explicado esto Pues decídmelo Aquí abajo en los comentarios Y lo traeré evidentemente Sin más dilación Sin más dilación chicos Esta sería la La voz Digo La guía del Final Boss Crocswell Espero que os haya servido Vale Que os haya ayudado Que os haya informado Cualquier tipo de duda Con GranCross O el vídeo en general Podéis comentármelo Por ahí abajo En los comentarios O por mis redes sociales ArrobaGranNinGain Tanto en Twitter Como en Instagram Y sin más dilación chicos Un saludito Like suscribíos Y podéis Pues simplemente También uniros al Discord Y nos vemos En un siguiente vídeo más Hacenme de Dicen GranCross Un saludito chicos Adiós